¡Adiós! ¡Es una manteca! ¡Qué lindas remeras! ¿A dónde va el amor? ¿Quién es el señor? ¡Ese! ¡Ese! ¡El amor va a deprimir! ¡Vámonos! ¡Una ropa desde las peces! ¡Sí! 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 ¡Por Dios! ¡Horas del gimnasio! ¡Adiós! ¡Estamos viendo Roger Fellerer de la bachata! ¡En cenista! ¿Ya vieron eso? ¡En cenista! ¡Ranquitero! ¡No! 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 ¡Ella le puso la patita! ¡Muy cortito! ¡Muy cortito el pito! ¡Es que a esperar todo es rápido Silvana! ¡Ah! ¡Ahí a esperar todo es rápido! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Porqué? ¡De 11! ¡Los más y menos! ¡No es el almoryro Conservative! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Sácale las botas! ¡Vamos que termina! ¡Sacale el cinturón! ¡Sácale la nabel a uno! La cadenita La cadenita Parece que se conoce Le hace el musanito rojo Último Diez Dove Ocho Diez Seis Cinco Cuatro Tres Final Se le cayó la boca, se le cayó la boca Fuerte aplauso para la pareja número uno